Alegre, colorido y mágico, así es el Pacífico colombiano, un territorio de aguas tranquilas que pinta sus paisajes con gaviotas y manglares. Llegó al Sena en enero de 1999. Desde este territorio lleno de contrastes, Marleni Mosquera, una instructora palmirana con raíces chocuanas, ha dedicado un cuarto de siglo a transformar una de las regiones del país, quizás con mayores conflictos sociales y económicos. Esa oportunidad que la institución y la vida misma en el Pacífico me ha dado, al poder atender población víctima de conflicto armado, que después de que dejan las armas, nosotros como Sena fuimos capacitados y orientados para que pudiéramos ir a las regiones y atender comunidades como comunidades afro, comunidades indígenas. Aquí, donde las grandes economías del mundo se conectan con Colombia, Marleni inspira y es una fuente de cambio. Desde hace 38 años vive en Buenaventura. La transformación de vidas y de comunidades de aprendizaje en sectores productivos y sectores sociales de nuestra Colombia. Este puerto es un territorio resiliente, lleno de realidades donde Hilar Saberes representa una oportunidad. Para esta administradora financiera y hoy formadora de instructores, el cambio inicia con aprendizajes básicos como la lectura y la escritura. Apoyar a los sectores empresariales y productivos de Buenaventura, igual a los sectores sociales, en todo lo que significaba su formación y su desarrollo para mejorar la parte productiva en estas comunidades. Crear una apuesta transformadora desde el aprendizaje hace parte del legado que cada instructor del SENA ha tejido en sus territorios desde hace 67 años. A un instructor que esté iniciándose le digo que aporte alrededor de las capacidades, las habilidades y las destrezas, buscando nuevas oportunidades de transformarse y de ayudar a transformar el desarrollo propio que existen en las regiones con oportunidades grandísimas. Primer encuentro intergeneracional, la experiencia y la innovación en el marco de la formación profesional integral SENA. Esto es Avanzar en Dignidad, dos años de gobierno, Gobierno de Colombia.